Interrumpido con el logo del metro de los teques ¿Cómo te atreves a desear infeliz cumpleaños a Dragona XD's Animations Reborn? Eso demuestra que no tienes corazón Además, ella no te hizo un carajo para que la insultes de esa forma Así que es todo, ojalá te destruyan tu maldita computadora y tu maldito celular Ni se te ocurra interrumpirme o si no te interrumpo con YouTube-chan